¿Qué cosas he estudiado? ¿Qué cosas? Las Traperas es un proyecto que inició en realidad como una idea nuestra de hacer un intercambio entre amigas de todas esas cosas que tenemos y que no usamos que todo el mundo tiene ¿Ropa te refieres? Ropa, inicialmente, ahora también tenemos objetos, pero iniciamos con ropa Iniciamos con mujeres y ahora tenemos niños, hombres y objetos Eso es un medio raro Pero te refieres a los artículos tipo candelabros Me refiero a todo Pero para las Traperas sí tenemos, digamos, y hemos ampliado el público Y comenzó como esta idea y fue un boom, ¿no? O sea, nos sorprendió a nosotros también El primer evento que nosotros esperábamos, 50 amigas, 80 amigas ya, ¿no? Un poco viendo que en el Facebook se había movido el evento más o menos Y llegaron 500 personas Entonces fue... y desde ahí no hemos parado O sea, ustedes comenzaron con reuniones presenciales, o sea, digamos Comenzamos con eventos, ¿no? Primero hicimos un evento de tres días En realidad dos días y medio, ¿no? Porque inauguramos viernes en la tarde Que teníamos la puerta llena y estábamos solo las tres con cola Y estábamos desesperados Era una especie de venta de garage, una cosa así Bueno, en realidad lo montamos muy bonito, ¿no? Porque como sabíamos que todo el tema de ropa de segunda mano no es muy común aquí Y tiene un prejuicio, ¿no? Claro, hay un prejuicio en realidad Nosotros lo que quisimos hacer desde el comienzo es romper ese prejuicio Ok Y apostar por la experiencia de compra, ¿no? Que sea... Que sea súper agradable, que tenga buena música, buen ambiente Que la decoración esté linda, impecable Que haya ropa súper selecta O sea, que es lo que nos ha caracterizado Va a ser un feeling como de fiesta, como una reunión Sí, como una fiesta en una tienda de quinta avenida Claro, sí En espacios bonitos Claro, claro De hecho... Con copas dando vueltas, ¿no? Y esta onda que, bueno, en un inicio fue bien femenina, ¿no? De a ver cómo te queda Y realmente nos gustó mucho la comunidad, ¿no? Que fue algo que creo que es lo que nos ha enganchado O sea, se armó realmente esta comunidad de chicas Desde este lado femenino, ¿no? Que a veces parece como frívolo o banal Pero que en realidad es un lado que expresa quién eres Bueno, eso es un...